Las palabras del Presidente del Consejo Asesor de Coronel Suárez, el Ingeniero Agrónomo José Echegaray. Agradecer a las autoridades que le dan el marco a este acontecimiento que para nosotros, sobre todo lo relacionado de hace años con INTA, es muy importante. Pero de manera muy particular a los familiares de aquellos que, el caso del Ingeniero Carlos Singoni que rompió el fuego en Coronel Suárez, en una época muy difícil y con el INTA incipiente, pocos años de formación. Que gracias a la gestión de organismos, o sea, fue un pedido de la comunidad, en realidad se pudo lograr tener la agencia de extensión cuando todavía no estaba como cabecera en la experimental de INTA Bordenave. Por otro lado, también la presencia de manera especial de todos los que estuvieron como jefes de agencia, como colaboradores, los que me precedieron y los que sucedieron en mi llegada de Coronel Suárez, los que me precedieron, pasa que se recibieron muy jóvenes, por eso me van a decir, pues todavía existen, precesores míos. Veo al Ingeniero Grave, Ingeniero Pelta, Víctor Gilardoni, mantengo el recuerdo de Guillermo Dorado, lamentablemente fallecido, joven, tras 18 años de formación en el INTA, Pascual Sacomano, Ignacio Victorelli, Plan Balcarce, Proyecto Balcarce, la producción ganadera muy importante, famoso Vasco Yeta de Partillar, y bueno, tantos otros, Guillermo Marcalain, Caripener, Mateo, tu hermano no lo veo, él colaboró haciendo ensayos, no sé qué pasó, que no. Y bueno, Belio Berger, en fin, discúlpeme si me olvido alguno, para mí fueron referentes. INTA fue un referente en la formación mía, yo soy profesional, y en la comunidad tuvo mucha incidencia, sobre todo en la extensión, que es un moderador entre la experimentación, la investigación y la realidad del productor, que a veces marca los rumbos a seguir en lo que es la actividad de investigación y experimentación, se adapta a la realidad. Empresas formadas por familias rurales, sociedades familiares, con características muy importantes, todos los productores hicieron posible que esté la agencia. Un reconocimiento para todo, y bueno, de aquellos que faltan, Guillermo Dorado y Carlos Singoni, lamentablemente fallecido hace poquito, Roberto Kerni, uno de los primeros auxiliares, que con mucho entusiasmo recibió, los dos fallecidos, Singoni y Kerni fallecido hace pocos meses, ya tras haberle anticipado que se iba a festejar, cosas que habían recibido con mucha alegría y entusiasmo, lamentablemente se nos fueron. Agradezco a los familiares que están acá. Yo quisiera que esto se considere, porque más allá del trabajo técnico, la extensión es una educación no formal, y va dirigida a toda la familia rural, y trasciende la familia rural. Ayer con los clubes 4A, hoy con el programa Pro Huerta, y bueno, con la asistencia de la agencia de INTA. Actual empleado más antiguo, Ariel Garcedo, cuyo mérito no me canso de desponderar, porque entró como administrativo, se recibió de técnico, después de contador, y ahora está haciendo el programa con mucho esfuerzo, y toda esa capacitación y dedicación se la está dedicando a INTA. En fin, a todos muchas gracias por haber sido mi referente, y espero que la lucha siga. Gracias por ver el video.